Si me quebran el examen ha de ser por culpa tuya Ya no puedo ni estudiar pues en mi mente hay mucha bulla Si algún día tú no vienes para acompañarme a casa Me imagino cosas feas, me olvido las tareas pues solo pienso en ti Si me quebran el examen ha de ser por culpa tuya Y ya me han dicho que me mandaran a un interno otro colegio Esta broma no me gusta porque junto a ti yo quiero estar Ayúdame para el examen pues son varias materias que me van a raspar Si me quebran el examen ha de ser por culpa tuya Ya no puedo ni estudiar pues en mi mente hay mucha bulla Si algún día tú no vienes para acompañarme a casa Me imagino cosas feas, me olvido las tareas pues solo pienso en ti Si me quebran el examen ha de ser por culpa tuya Y ya me han dicho que me mandaran a un interno otro colegio Esta broma no me gusta porque junto a ti yo quiero estar Ayúdame para el examen pues son varias materias que me van a raspar Ayúdame para el examen pues son varias materias que me van a raspar Ayúdame para el examen pues son varias materias que me van a raspar Gracias por ver el video.